Señores, ¿han venido las mellizas hoy? ¿Dónde están las mellizas? ¿Dónde están las mellizas? Están ahí, bailan como dioses ¿Van a entrar con ellas? ¿Van a entrar las mellizas? Ah, bueno, vienen con ellas Llámalo Lorenzo, que venga Son divinas No, me muero Mirá lo que son de lindas, por Dios Te lo pido, por favor Hermosa No, no ¿Cuánto tienen? No, me muero, ¿cuánto tienen las chicas? Hola, mi amor Hola, mi chiquito Están mirando Muy bien las dos Cantales algo Qué lindo ¿Cómo les va? Si yo pongo mis dos manos Para arriba Mis dos manos tocan el cielo Si yo pongo mis dos manos Ah, les buscan a mamá ¿Y mamá dónde está mi amor? ¿Va a venir mamá? Con un quinoto ¿Les gustan los quinotos? Son geniales, quinotos Quinotos, con lo ácido que son los quinotos en el medio Se retira una ¿Te gusta el quinoto, mi amor? Se fue, no tenemos Me muero, bueno Y se va la otra Adiós Se fue Hacerlo como corre No, mi amor Señores, vamos Vamos a presentar Es que la que venga para acá Va a venir a ver Adelante, maestra Te va a dar un quinoto Val que sabe bailar Lorenzo un año y dos meses Todavía no camina Anda el dedo, el dedo mío Las nenas arrancan antes Mirá Las pelotas son las nenas Y bueno, pero ellas juegan Bueno, señores Vamos a presentar La segunda pareja de esta noche Espera con el quinoto en la mano Me muero Se viene mamá Atención Se viene la segunda pareja Muy bien Y patea como papá la pelota Muy bien Representan al colegio provincial El portesuelo Mirá, mirá De Juan Facundo Quiroga de La Rioja Señores Fuerte el aplauso Para presentar al señor Gabo Sandivaras Y a la señora Cintia Fernández ¡Cintia! Vamos, Cintia Mamá no la va a reconocer ¿Cómo le explico Que es mamá la que viene ahí abajo? ¡Me va a asustar! Mamá está en casa, mi amor Hola, mi amor Perdón ¿La va a asustar a las chicas? Vino el monstruo Mamá ¿Cómo hacen los monstruos? ¿Cómo hacen los monstruos? Charo ¿Viste cuando le decís a un chico que haga algo? Ese es el momento donde no lo hace ¿Eh? Me muero Mirá Muy bien, mi amor Bueno, bienvenida ¿Cómo le va, Gabo? Hoy la tienen que romper, eh Te digo, la tienen que romper hoy Por favor Saludo acá Perdón que no te saludé Pero era para no mancharte Perdón No, también, pero si te saludo acá Vamos con la parte Perdón, perdón No es de mal educada Felicitaciones Son bombones totales La bebé está Pero se puso a llorar por los ruidos ¿En serio? No, te juro que bailan Lo que pasa es que siempre te van a hacer quedar Sí, estás ahí A ver cómo baila mamá Se parecen un toque al papá, eh Un toque, gracias a Dios No tengo ese problema yo No hay tremita de nada Ahora, sos brava, eh Sos brava porque esto después ¿Ves? Ay, Dios Ángel estuvo, a ver, es raro El comentario Cintia, Cintia ¿Por qué no dijiste que no nos imaginamos? Viste cuando no se pare... Qué raro decir eso, ¿no? Sí, si le tirás ese balazo a Bernal Es un comentario no sé Yo nunca digo... Sí, no Hacete cargo porque después Campanita viene y te contesto Te juro que no fue por eso Va, va, va No, no, no Pero viste que hay nenes que no se pare... Campanita, campanita Pobre Campanita La más chiquita no se parecía a nadie Ninguno de los dos cuando nació Bueno, pero si justo es el tema de Gisela Vos venís Y entra, entra, atención maestro Entra el nieto de Ruggeri Ah, bueno El nieto de Ruggeri Y este encuentro, este encuentro es maravilloso Es genial Y acá tenés de a dos, mi amor Tremendo Se quedó duro, eh Es como entrar a pescar trucha en un lago privado Es impresionante No, es que es impresionante, claro Entrás Y algo pescás Claro, algo sacás seguro, mirá Entra justo, hay dos chicas Impresionante De esta edad Es una matiné que estamos abriendo los jueves temprano Y se está llenando, te digo, eh Los padres esperan afuera Los chicos vienen, juegan a la pelota Los atendemos acá con Prada, Jope No le metan las flores a mamá en la cara Qué lindo Un caballero acá Mirá con el pañuelo al cuello que ha venido Impresionante Te digo que una guardería infantil los jueves a la noche Claro, Milo que es el sobrino de Candela Claro, el sobrino Mirá si venía Lorenzo No, no, me muero Lorenzo acá, ¿sabes qué? Olvidate Te digo que pueden salir Lorenzo y Milo Y salen con... Los cuatro van al autocinio Mi amor ¿Cómo baila mamá? Ve la vuelta Mirá, mirá, muy bien Mirá cómo baila mamá ¿Qué música escuchan? Qué mi amor Mirá cómo baila mamá, me muero ¿Qué música le ponés, Cintia? ¿Quién viene a agarrar la pelota? Atención Ves qué maravilla la bombachita Ahí se escucha Señores, bueno ¿Cómo venimos? Los quinotos en el piso Esto es un lío ya Bueno, un desastre los chicos Bueno ¿Cómo estamos? ¿Todavía triste con la partida del marido? Sí, es difícil porque obviamente Estoy en mi casa O sea, cuando es de a dos Es mucho más fácil Sí, obvio, tengo una persona que me ayuda Pero... Hay que tener tres, además Hay que cuidar a tres No, es lastre Que la comida, que el baño Que ir al supermercado Que pagar el alquiler Que ir al frigorífico Que la pañalera Que... No, te digo que... Hay que tener un... Al frigorífico Porque no van directamente A comprar la carne al frigorífico No entiendo Claro, porque al frente Al frente del súper Donde voy hay un frigorífico Ah, yo digo Ir a un frigorífico a comprar la carne Es más sana para las nenas Ah, ok, perfecto Perfecto, muy bien O sea, con dos millones de ocupaciones Olvídate Todo, te voy a hacer todo Aunque a usted no le parezca Hago todo eso Hago todo Bueno, muy bien Bueno, acá la tienen que romper Están obligados a romperla Te digo Ergun Demir Que ya está partiendo para Turquía Campi que se está retirando ya Vuelve al programa de Telefe O sea, se están yendo todos Te digo a este ritmo 14 puntos para Ergun Demir 15 para Campi Tienen que meter un buen puntaje Por favor Está muy exigente el jurado Pero con ustedes dos Son dos grosos En serio, les digo Pasa que el clásico Es un temita ¿Vos tuviste la idea De poner el clásico? Jope y Prada Bueno, con ellos voy a charlar No, porque es como Es una modalidad de vida Es como algo que lo tenés que vivir Que yo te juro Admiro las bailancias ¿Es así? Sí, el clásico es un estilo de vida Yo ya me retiré del clásico Yo nunca entré Digo, ¿para qué voy a cambiar mi estilo de vida? Ya tu hijo Un auto clásico No quise entrar nunca Te quedás con el clásico boca arriba Exactamente Sigo el clásico con el globo Y cuando lo agarramos le ganamos siempre No, cuando estaba en la época del ballet Sí, y considero que es un estilo de vida La alimentación que tenés La hora que te levantás Las clases que tomás Entonces hoy me considero un bailarín formado En todas las áreas Pero ya el clásico W40 para las articulaciones Pero bueno Nada, es muy lindo Y lo que sí tiene Mueve muchas emociones Porque tenés un compromiso El trabajo acá con Cintia Que ha querido usar puntas Es un desafío muy grande Y de verdad Nos emocionó a todos en el equipo Ver el compromiso que puso Cintia Sobre todo porque para el ritmo que viene Tenemos una sorpresa En el cual yo sufro bastante dolor Y ella dijo Bueno, en esta vuelta Es el ritmo libre El próximo ritmo que viene Después de clásicos Si es que siguen ellos Van a hacer ritmo libre Ahí puede ser cualquier cosa Cada uno prepara lo que quiera Sí, estamos preparando algo Que de mi parte Requiere un dolor muy fuerte Entonces dijo Cintia Voy a sufrir yo el ritmo anterior Y me pongo puntas Muy bien Soy Natalie Portman Soy Natalie Porno Le decimos Es un nuevo Natalie Porno Perfecto Me dice Cecilia Fugaceta También a mí Pero bueno Bueno, vamos a ver cómo bailan Señores Ha llegado el momento Córranme los pibes Señores Joven Joven ¿A cuál te referís? Joven Él es el hijo del Pipi Bátimos ¿No? Perfecto Don Bátimos Se retira por favor Se retira Muy bien Ahí se va